Yo soy viejito y no me siento acabado Por donde quiera ando gozando la vida Yo soy viejito y no me siento acabado Por donde quiera ando gozando la vida Siempre me gustan las hembras a mi lado Y complacerlas con todo lo que pida Siempre me gustan las hembras a mi lado Y complacerlas con todo lo que pida Yo he visto ricos que en verdad tienen plata Y por tacaños no disfrutan la vida Yo he visto ricos que en verdad tienen plata Y por tacaños no disfrutan la vida Porque le duele gastar en las muchachas Y cuando mueren otro goza la plata Porque le duele gastar en las muchachas Y cuando mueren otro goza la plata Yo soy viejito pero sabroso Con las muchachas yo siempre gozo Yo soy viejito pero sabroso Con las muchachas yo siempre gozo Ahí en mi casa yo tengo a mi señora A la que quiero y adoro con fervor Ahí en mi casa yo tengo a mi señora A la que quiero y adoro con fervor Que no me cele siempre le digo a ella Aunque le digan que ando con otro amor Que no me cele siempre le digo a ella Aunque le digan que ando con otro amor Yo estoy casado cuando estoy en la casa Y cuando salgo vuelvo a ser solterito Yo estoy casado cuando estoy en la casa Y cuando salgo vuelvo a ser solterito Y disponible pa' todas las muchachas Y las que quieran gozar con el viejito Y disponible pa' todas las muchachas Y las que quieran gozar con el viejito Yo soy viejito pero sabroso Con las muchachas yo siempre gozo Yo soy viejito pero sabroso Con las muchachas yo siempre gozo Continuamos y nos paramos También quiero saludar al ingeniero de sonido Douglas Por el bonito audio que tenemos esta noche Para todos ustedes linda gente Ahí también a los ayudantes Ahí para Moisa Y toda la plebada Saludos de pesita Vengo a terminar contigo Te platicaré mis penas No quiero ser más tu burla Mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Si vas a querer remediarlo Tan solo con pedir perdón Como pude enamorarme de ti Como pude quererte tanto Tan solo me hacías sufrir Y me desprecias a cada rato Como pude enamorarme de ti Como pude quererte tanto Tan solo me hacías sufrir Y me desprecias a cada rato Y me desprecias a cada rato Voy a terminar contigo Te platicaré mis penas No quiero ser más tu burla Mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo Tan solo con pedir perdón Tan solo con pedir perdón Como pude enamorarme de ti Como pude quererte tanto Solo me hacías sufrir Y me desprecias a cada rato Como pude enamorarme de ti Como pude quererte tanto Tan solo me hacías sufrir Y me desprecias a cada rato Como pude enamorarme de ti Como pude quererte tanto Tan solo me hacías sufrir Y me desprecias a cada rato Como pude enamorarme de ti Como pude quererte tanto Tan solo me hacías sufrir Y me desprecias a cada rato Seguimos y nos paramos por supuesto Quiero saludar a todas las mujeres Que son 100% salvadoreñas Hermosas, bellas Gracias, gracias la verdad Por traerlos a este mundo Así que esta canción va con sabor Para todos ustedes Está presente Sigue el sabor Diosiel Encendido a esta hora de la noche Recuerde que nosotros apenas Comenzamos a calentar los motores Apenas va agarrando fuego el cañal Y nos vamos con esto que se llama Mujeres salvadoreñas Mujeres salvadoreñas de los ojos de carbón Que saben meterse adentro, muy dentro del corazón Mujeres aspiradoras de mi divina canción Que saben dar sus amores y también el corazón Mujeres salvadoreñas, estigmas de admiración Nuestra banda con empeño y tiene gran corazón Esta negra es tu mía plena, cantarina y complaciente Pero también esta negra cuando alguien le impacienta Mujeres salvadoreñas de los ojos de carbón Que saben meterse adentro, muy dentro del corazón Mujeres aspiradoras de mi divina canción Que saben dar sus amores y también el corazón Mujeres salvadoreñas, estigmas de admiración Nuestra banda con empeño y tiene gran corazón Esta negra es tu mía plena, cantarina y complaciente Pero también esta negra cuando alguien le impacienta Mujeres salvadoreñas, estigmas de admiración Mujeres salvadoreñas, estigmas de admiración Vamos a ver esa padoleña sin la admiración Pues trabaja con empeño y tiene gran corazón Es alegre, escumión, vera, cantarina y complaciente Pero también altanera cuando alguien lo paciente